Yo! Yo! Yo, yo! Yo, yo, yo! Este es más inferior Voy entrando a darte rap, para mi que vale mi mente Muchos me dijeron de poder venir, pero para mi no son tan sobrevivientes Porque vos deciste, yo decía que sos el hijo del policía No soy más el hijo del policía, sos el hijo del intendente Los sentimos cachten abrimas cuando sepas que este es aproxima Vos podes tener velocidad, pero la habilidad se paga por encima De lágrimas te platiqué con tu estómago Voy para que cabecio en estos camagos No sé ni lo que digo, pero vos sos un cago Igualmente sé que a vos ni a palote voy a hacer un poco halago Porque vos solamente sé que no tenés esta compose Porque con con el competís y te vas después de las doce Ves que tu culo es de bronce, como rodillas de bronce Como esta que se de bronce, como tu culo que se de bronce No te dejes si querés, yo te explico una cosa, niga ¡Adiós! 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 Por aquí se las ponen Porqué tengo raro, hermano, mis limas son más que rellenas Yo soy el cago, acá está el inodoro y acá está la cadena Puede ser, mirarme, tenerme respeto Porqué tengo la rima a que siempre se despliega Puede ser, yo voy a sobrevivir Y vos no aguantas pruebas de supervivencia Entonces no te aguantas la competencia Acá yo soy tu mejor referencia Porque tengo rap, hermano, siempre destruido Yo soy el municipal intendente y vos no sos atendido En esta cultura me parece que no la captás Me parece, vos sabés que sigo siempre al compás Entonces tengo rap, siempre instrumental Una levité, una cerveza, guachinzo, re-underground Y abajo es de ser hermano, es de todo delante Tu pareza va con el pala, no te resta andarte Porque los pibes la cultura siempre se comparte De que está la cultura, no es otra cosa que defraudarme Puede ser hermano, siempre lo despido Puse todas las fichas por vos, ya que las puse al pedo Para el de guardarte hermano, siempre es de cabello Tu vestido se cae para atrás como si fuera el dominó En las fichas puede ser, acaso soy salchicha Tengo rap, hermano, toda la cosa es mi dicha Porque tengo rap, hermano, yo tengo la ley Vos más cara que el dado, o sea que yo saco el 6 De una, hermano, acá yo tengo toda la suerte Me parece que tu camino va a ser más que inerte Porque yo siempre domino tu cerebro y te lo compico Desintegro la suerte, algo que yo no necesito En tu tiempo de ser alguien que no se hacía Yo tengo actividad en mi lado, ya que no lo cago Vos vas por ahí andando, pero yo con tu cuarta Este solo rapea, pero sí que te cuarta ¿Por qué decir que vos tiras los dados? Yo no tiro los dados, los saco de la mesa y pongo las cartas Si te animas a jugar un juego de póker ¿Por qué a vos hacerte sentirte bien? Si no te lo mereces, ves a que vos tenés bien Solo lo tenés cuando se condensó y el amanecer Porque después fue la tarde donde andabas En tu casa encerrado, pensando, llorando, esperabas La vida te cambiaba, nada me solucionaba Solamente dabas cuenta, seguías siendo la misma cagada De tu poca porquería, de tu rap Que no entiende más nada en sabiduría La concha de tu madre, la de tu abuela, la de tu tía Te lo voy a decir toda la vida Vos sos hijos de policía 1, 2, 3, 2, 1 Pasacone